Música y arte son algunas de las actividades que ofrecerá la región de Valparaíso este fin de semana. Música electrónica con intervenciones artísticas, tocatas, recital de cámara y exposiciones de dibujos son algunas de las atracciones para disfrutar hasta el domingo. Johnny Olas, banda de ritmos jamayquinos, llega hoy a Valparaíso junto a Pato Carlos y el cuarteto nogalino La Ruth Hacha. Música